Hola, hola a todos y a todas bienvenidas a este video. Muchachos, el día de hoy van a estar acompañándome a darme un cariñito y espero de verdad que ustedes también lo hagan en casita. No necesitan hacer todo lo que hice, pero sí, tómense un tiempito, agárrense una bebida, disfruten, prendan una vela y vamos a relajarnos de todo el estrés de la casa, de tu trabajo, problemas familiares, lo que sea. Vamos a relajarnos. Lo primero que me gusta hacer una vez a la semana es aplicarme mascarilla en el cabello. Como saben, traigo extensiones, pero eso no evita que siga usando mis mascarillas. Entonces, puedes aplicarlas en las extensiones, así que lo hago de medios a puntas. En esta bolsita tengo todas mis herramientas para hacerme mis pies y mis manos, mis uñas para dejar mis pies suavecitos y pues mis limas, todo eso estoy sacando porque en lo que trabaja mi mascarilla me voy a despintar mis uñas de los pies y todo eso. Estos me gustan porque esos de gel duran bastante y pues en lo que vamos a dejar que la mascarilla del cabello haga función, también voy a estarme aplicando esta mascarilla de Glam Glow en el rostro. Se siente como un cosquilleo, se siente como hormiguitas, así, pero me gusta. Así que agarren su bebida y ya me hice los pies, muchachos. No me gusta enseñar mis pies, así que por eso no les grabé. Primero voy a estarme duchando, lavándome bien mi cabello, mis extensiones. Como saben, pues traigo algunas tiras, así que tienes que lavarlas cuidadosamente, tallar entre extensión y extensión, entre el cabello. Si me toma algo de tiempo, no me lo lavo todos los días por obvias razones. Aparte, tu cabello natural se te seca más. Trato de dejar unos días y como dos días no me lo lavo y el tercer día sí, algo así. Entonces me metí a bañar para poder ahora sí seguir con lo demás y poder meterme a la tina y estar limpiecita porque no queremos estar en la tina con toda la mugre ahí, ¿verdad? Entonces voy a prender la tina y poner mi velita ahí, los productos que voy a estar utilizando para ahora sí relajarme. De verdad que estas son de mis días favoritos. Cuando hago esto no lo hago cada ocho días, ojalá. A lo mejor ni dos veces al mes, muchachas. Necesito grabarles estos videos para fin de hacerlos yo también. Así que a veces hago una cosa, a veces hago otra, pero nunca hago todo junto. Amo, amo cuando hago todo junto. Así que voy a tratar de grabarles más para poder apapacharme un poco más yo también. Me gusta quitar todos los vellitos del rostro. Soy bastante peludilla, así que como saben he estado utilizando mi Kensie, pero en lo que me hace efecto pues trato de retirar todos esos vellitos con una navajita de estas para que se aplique súper bien el maquillaje y se vea la cara más suavecita. O sea, estoy aprovechando mi tiempo al máximo y en lo que me hago esto estoy llenando mi tina, estoy aplicando estas sales para que me pueda meter y relajarme un rato. Les digo que voy a tratar de hacer más videos de estos para consentirme con ustedes y también háganlo en casita. Y trataré de dejarles los enlaces en la descripción de los productos que estoy utilizando. Miren, estos Bad Pumps de colores. Ah, me encantan. Voy a estar aplicando esta mascarilla de esta marca que me gusta bastante y esta es mi segunda vez utilizándola. La compré en Sephora, trataré de dejarles los links abajo. Es una mascarilla de dos pasos, agregas el polvo y la otra sustancia como gelatinosa. La mezclas muy bien y se hace como una pastita que te la aplicas. Es como una gelatina y dejas que se seque y se hace una mascarilla que son de mis favoritas de las que nada más te la retiras en un solo paso sin hacer tanto cochinero. Que saben como, siento que más que nada es hidratante. Y por el paso anterior sí queda la cara un pelito rojita. Así que de esta manera lo recompenso hidratando mi piel. Aparte de que esta mascarilla es de ácido y alurónico que la verdad nos va bastante bien. Y me la voy a dejar un buen rato en lo que hago mi refil. ¿Por qué no? Ahora sí estoy lista para relajarme un rato, poner algo de música, leer un libro, ver tu video favorito, una serie, lo que tú quieras, el rato que tú quieras estar ahí adentro. Yo por lo regular sí duro como una media hora. Me relajo. Y miren, aquí nada más estaba ahí jugando con las cosas. Mezclé esto en el bote, pero son unas piedritas y las otras son como perlas. Voy a poner música relajante en lo que exfolio mi cuerpo. Trato de exfoliarme una vez a la semana. Si no lo hago en la tina, lo hago en la regadera mientras me baño. Esa tiene azúcar, almendras y la verdad queda la piel súper suavecita. Se los recomiendo. Aparte da un brillo extra a tu piel. Pero muchachas, esto sí se los voy a recomendar. Ya les he hablado en el canal de vlogs este producto de Olay. Es como un acondicionador, pero para el cuerpo. Te lo aplicas así tal cual y luego te enjuagas. Y de verdad que es otra cosa. Después de secarme bien mi cuerpo, aplico crema en todo mi cuerpo. No sé ustedes, pero siempre tengo la piel muy seca. Así que trato de aplicarme bastante crema. Y después me voy a poner esta pijama súper calientita que compré en Amazon también. Y es bien fácil retirarse la mascarilla ya después que dure como una media hora con eso ahí. Y voilà. Es como un hule básicamente. Me gusta. Ahora voy a experimentar y ya trate de hacer esto una vez. Y sí, me gustó. Les enseñé en el canal de vlogs, pero lo tienes que hacer constante. Así que ya había pasado como un mes desde la última vez que lo hice. Lo compré en Amazon. Y pues es como un planchado de cejas. Tiene todas las instrucciones. Es el paso número uno. Lo dejas unos minutitos, siete minutos. Y en lo que está haciendo efecto eso, pues me voy a pintar mis uñitas de mis pies. Y lo retiras, lo limpias muy bien con otra solución que trae. Y para poder aplicar el siguiente paso, que es donde le vas a dar forma a tu ceja. Yo no soy muy cejona. No estoy bendecida de ese lado. Estoy bendecida de muchas otras formas, pero de ceja no. Así que vamos a hacer algo. Lo para si se hace como más gruesita la ceja. A mí me gusta como se ve, como da efecto que se ve más gruesa. Mientras voy a estar aplicando esa mascarilla hidratante que me encontré ahí en mi cajón. Abajo de las ojeras. Y para los poros de la nariz. Limpiar bien todos esos gusanitos. Esos corazones son para las espinillas. Y esto es para los labios. Como ayuda a estimular. La verdad sí se siente como cosquillitas. Voy a limpiar. Y creo que ya quedó el planchado. Ahora voy a estar usando esta otra cosilla que compré. Para teñir mi ceja. Como saben, me hice el microblading hace un tiempo atrás. No sé qué onda que pasó. Pero no me funcionó. Así que tengo que recurrir a otros pasos. Otros métodos, muchachas. Espero pronto hacerlo. Miren, se mezcla el polvito con unas gotitas de agua. Ya vienen todas estas cositas ahí incluidas en el kit. Lo mezclas muy bien. Y das brochacitos. También hasta la brocha viene ahí incluida. Ahí debí de haber parado, muchachas. Pero la loca de mí. Me emocioné. Y me fui extra. Y aparte se va haciendo más negro con los minutos. Lo dejé 10 minutos. Pero no crean que me lo quité ahí. Porque me entretuve haciéndome las uñas. Las limo primero. Y ya saben que amo estas uñas. Tengo un montón. Por la misma razón. Porque es fácil para mí hacerlo desde casa. No me toma tiempo. En cambio, si voy a hacerme la siento que pierdo más tiempo. Yendo, esperando allá. Ir cada rato. No sé. En lo personal prefiero esto. No me dura tanto que las otras. Pero para mí es más cómodo. Como ven aquí ya estaba media espantadilla. Que no se me quitaba. Pues ni modo. Así me tuve que quedar unos días. Le tallé, le tallé, le puse aceite y todo. Pero no se quitaba. Algún día se tenía que quitar. Sí se miraba rarito. Pero ya cuando le puse maquillaje. Al día siguiente. La verdad ni se notaba. Voy a retirar todo. Ahora sí lo dejé con unos 15 minutos. En lo que me hacía las uñas de las manos y los pies. Ouch. Eso duele. Pero miren que hermosas se ven. De verdad que parece que fuiste a hacerlas. Y por únicamente 5 dólares. Para las uñas de los pies. Me puse esto en la cutícula. Ya después que quedaron bien lisitas. Y ahora sí. Para finalizar. Los cuidados de mi rostro. Este serum es de mis favoritos. Siento que hace que mis poros se vean más pequeños. La piel que se vea como más. Más firme el color. No sé si así se dice. Pero se ve como de un tono mejor mi piel. He estado utilizando estos productos de Tatcha. La verdad pues que les digo. No veo mucha diferencia. Es igual que otros productos. Pero pues ya los compré. Así que voy a terminármelos. Me gusta aplicar el aceitito también. Que tiene pedacitos de oro. Les digo. Para ser sincera. Me sirve igual que mis productos que uso normalmente. La verdad mezclo. Soy de las personas que no me quedo con un solo producto. Trato de utilizar todos. Así que por este video utilice esos. Pero en el siguiente tal vez voy a estar utilizando otros nuevos. La washa. Creo que así se llama. Muy importante. Siento que funciona instantáneamente. Tratar de masajear tu rostro. Hace que se desinflame. Ayuda a la circulación. La verdad yo hasta noto que el color se ve más bonito. No sé. Estaré loca. Pero háganlo. Funciona bien como para drenar la cara. Para desenredarme el cabello siempre utilizo este cepillo que me encanta. Y aparte el producto que es para un protector de calor. Porque después me seco el cabello. No puedo irme a dormir con el cabello húmedo. Y muchachas espero que hayan disfrutado mucho este video. Ojalá les haya gustado. Y vieran cuánto se puede ahorrar uno haciendo las cosas en casa. En ocasiones si está padre ir a hacernos el facial y todo lo que sea por ahí algún lugar. Pero pues si te puedes ahorrar todo eso en casita. Pues por qué no. Ahora sí. Ojalá les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el próximo. Las quiero mucho. Y díganme si quieren ver más videos de este tipo. Las veo. Chau. 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 Chau.